En lo inmenso de mi patria en el macizo colombiano Nace nuestro río grande y con él sus tres hermanos Nace el río Magdalena, el Cauca y el río Patía Y también el Caquetá que baña al Amazonía El Paramo de las Papas es un lugar muy hermoso Donde nace nuestro río, río grande majestuoso Donde nace nuestro río, río grande majestuoso Música Río grande Magdalena que recorre muchos pueblos Y sus historias las plasma en el puente Pumarejo Desde el inmenso macizo hasta llegar al Caribe Y allí en bocas de cenizas el mar feliz lo recibe Allí se abrazan y bailan alba y ven de las soladas En la danza más bonita de aguas dulces y saladas En la danza más bonita de aguas dulces y saladas Música Nuestro río Magdalena pide a gritos lo cuidemos Campesinos, campesinos, industriales, pescadores y gobiernos Que no lo contaminemos ni le pongamos murallas Él solo quiere ser libre y jugar con las atarrayas Río grande Magdalena hoy te dedico mi canto Porque quiero que seas libre y disfrutar tus encantos Porque quiero que seas libre y disfrutar tus encantos Música 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 Música